Vaya, qué hermoso sol ha salido hoy. Hola amigos, en este video les enseñaré cómo grabar videos con su GoPro manejando su bicicleta. Lo primero que hay que tener en cuenta es los distintos tipos de accesorios que vamos a usar para poder grabar nuestros videos. Existen muchos, como el arnés para pecho. Justo el que tengo puesto ahora y con el que he grabado el siguiente video. Tenemos también el arnés para cabeza o el sujetador en cabeza, que es este de aquí, solo que yo le he quitado la parte de acá. Aunque acá hay una parte y yo se la he quitado. Y me quedó así. Simplemente para que no moleste en la parte de arriba de mi cabello, lo he quitado. Tenemos también estas cositas que no sé cómo se llaman. Son estos de aquí, que van pegados a tu casco. En caso tengas un casco, esto va pegado. Como pueden ver, su forma es redondeada por estos lados. Y pueden usar la GoPro poniéndola en la parte de arriba de su casco. Y también tenemos este accesorio que es para instalar en la parte delantera de tu bicicleta. Bueno, y ahora estoy usando el arnés de cabeza para poder instalar este accesorio. Ustedes lo van a ver cómo es. Es fácil. Simplemente desenroscamos aquí. Yo sé que hay distintos, pero desenroscamos aquí un poquito y sacamos hasta poder sacar el tornillo. Así. Y ahora voy a pasar a instalarlo. Hay que tener cuidado con los cables de sus frenos porque pueden evitar que se instale bien. Y ajustamos. No es necesario tener un destornillador para este accesorio. Yo sé que hay otros que son para poner aquí, pero necesitas un destornillador esencialmente para poder instalarlo. Aquí ya prácticamente está seguro. No se mueve. Y ahora tenemos estas dos extensiones para poder poner aquí y que tu cámara pueda grabar recta. Tenemos uno más grande y uno más corto. Esto va a depender del tamaño de, bueno, de cuánto influya a los cables de tus frenos para molestar en la toma. Yo usaré el más grande. Bueno, ahora me quitaré la cámara de la cabeza para poder instalar el case y que puedan ver por qué no he traído mi celular. Bueno, y acá lo tenemos. Lo pongo aquí. Ay, tengo que tener cuidado porque estoy con una mano. Y esto de aquí ya lo instalamos acá. Y lo vamos ajustando. Pues bien, así quedaría. Y ahora solamente queda probar la cámara que tengo ahorita en mano. Así que vamos a ver un video de cómo se ve así. Y ahora, amigos, probaremos el arnés de cabeza para ver qué tan bien nos va o qué tan bien es la mira en bicicleta. Así se ve. Fíjense que a donde prácticamente va mi cabeza va la mira de la foto o del video. Bien, amigos, ustedes han podido ver los distintos puntos de vista que he podido tomar con los distintos accesorios que tenemos para poder grabar mientras uno maneja con su bicicleta. Hay uno que no he usado, que es el accesorio que va encima de tu casco. Pero es porque es como la montura de cabeza, solo que un poco más arriba. Nada más. O sea, esa sería la única diferencia. Que el ángulo que va a agarrar es más arriba. Nada más. Bien. Entonces, ¿cuál vas a escoger? Vas a escoger el que más te gusta y dependiendo de qué quieras captar. Por ejemplo, si escoges la montura para pecho, que para mí es la mejor, vas a poder grabar tanto la parte delantera como una parte del timón. Eso da a entender a la gente de que realmente estás manejando una bicicleta. Si no te importa que se vea el timón de tu bicicleta y solo quieres que se vea la parte frontal, puedes usar este accesorio. Este de aquí, que es para que tú puedas simplemente grabar lo que simplemente está mirando o a donde está apuntando el timón de tu bicicleta. Y la montura de cabeza, si es que quieres grabar una parte del timón para que se entienda que estás en una bicicleta, pero a la vez tú quieres que la cámara se mueva conforme tu cabeza se mueve. O sea, donde se mueve tu cabeza va a ir la mira prácticamente, o va a ir la grabación. Y bien amigos, les sugiero que prueben todos los accesorios nombrados en este video. En caso no tengan la posibilidad de probar alguno de ellos, simplemente los que tengan disponibles para que ustedes puedan determinar cuál se ajusta más a lo que ustedes quieren realmente grabar. Recuerda que no es necesario tener todos estos accesorios para poder hacer las distintas tomas. Tú mismo puedes improvisar con lo que tienes. No es necesario que estés comprando cosas caras. Simplemente un poco de ingenio y te puede salir la toma igual. Bien amigos, esto ha sido todo por ahora. Y nos vemos en otro video más adelante. Si ustedes quieren que los ayude un poco más en lo de cámaras de acción, me pueden seguir escribiendo. Algunos me comentan y yo los ayudo igual al Instagram o a YouTube. Yo normal, los puedo ayudar y bueno, hasta donde yo pueda, ¿no? Porque tampoco soy un experto. O sea, simplemente uso la cámara la mayor cantidad de tiempo que yo pueda y voy aprendiendo. Lo mismo para ustedes. No necesitan ser expertos para manejar la cámara. Mientras ustedes más usen la cámara, más graben, más traten de jugar con ella, más van a aprender y van a saber en qué momentos aplicar algo y en qué momentos no. Nos vemos en otro video.